muy buenas terrícolas y hay que cómo vamos más fresquito caído de allá la tarde bueno hace un rato que estuvimos hablando ahí del proyecto de Marga bueno eso fue un vídeo anterior este de qué va a tratar de una actualización de Microsoft Play Simulator de qué se trata mi idea lo que vamos a hacer es entrar dentro de nuestra computadora vamos a arrancar vamos a ir dentro vamos a ir a buscar exactamente dónde se encuentra la viso vamos a hacer la instalación y vamos a ver lo que pasa algo viene porque el 24 y el 25 y 27 por ahí actualizaciones varias actualizaciones en pleno verano en pleno calor pues ahí vamos a hacer indirecto la instalación de esta actualización porque a esta hora es cuando ha avisado el servidor dice ahí va entonces pues vamos quiere ir a acompañarme venga vamos para él volando voy volando vengo 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 bueno vamos ya aquí está he arrancado vamos a que está el aviso como perfil administrador de contenido aquí el administrador de contenido de atención disponible tenemos la atención de Ford 4 alfa tango de motor le damos seleccionar le damos seleccionar y actualizar estamos aquí y entonces vamos vamos a ver aquí y aquí vale ya quedamos está es una pequeña actualización pendiente está tardando tenemos las cargas las bajadas un poco lenta debido a las temperaturas los servidores se están atascando de calor eso un servidor necesita está a una temperatura bastante baja para que trabaje en condiciones los circuitos electrónicos los circuitos electrónicos están mejores en el frío que en el calor fijaros la carga de 129 y está bajando a una velocidad muy lenta lentísima 90 madre mía aquí me puede dar aquí las tantas eso es lo que yo vengo notando de que últimamente tengo otro aviso bueno ya veremos es que lo que tenemos pendiente es de código fuente que se tiene que cambiar pero ya no sé si hoy o mañana o pasado se va a cambiar porque lo que viene el mundo 14 mundo 4 y ciudad 4 ciudad 4 son las 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 modificaciones de satélite ¿sí? de una ciudad determinada y el otro son distintos ¿vale? el mundo 14 corresponde a una parte de de tierra que ya está digamos en en tres dimensiones ¿vale? de momento no tenemos madre mía madre mía cuando esto se tarda ¿na? porque dice ¿na? fijaros como está está afectando ¿eh? está afectando las bajadas también es posible también es posible de que todos aquellos que no están pasando vacaciones y están pendientes de la actualización se han puesto tomando recuerdo bueno es que resulta que una actualización no es un sitio no es una ciudad es un país es todos los países que el usuario tiene os podéis imaginar que pueden ser millones de personas que se han puesto a bajarlo a la vez entonces si hay mucha demanda el reparto de la bajada se subdivide ¿vale? si el servidor tiene una bajada de un de un tarabai y hay cien mil personas ese tarabai lo dividimos por el número de personas que conectan entonces se subdivide el número de personas conectadas entonces se va subdividiendo la cauda de información esa es una de ellas otra otra es debido que a altas temperaturas no vaya bien lo que son las líneas de datos las fibra ópticas están instaladas en las aceras de las calles de las ciudades y en pleno verano a altas temperaturas que va cogiendo eso quiera o no quiera le afecta también entonces hay una sinfín de ahora mismo ahora mismo ahora ahora está pasando a 30, 31, 32 fijaros ahí está subiendo ahora está ya en 50 se tiene que y ahora mismo hay ahora se está recuperando fijaros que ya va 112 lo normal entonces esto va a tardar nada ni menos fijaros espero de que se mantenga me ha escuchado el servidor escuchaba han puesto hielo encima de los servidores que se enfrie medio que cagó venga 155 fijaros aquí aquí abajo esta es la velocidad de que ahora mismo está bajando claro y ahora va a empezar a bajar ahora empieza a bajar ahora que se ha conectado y ahora eso es un pico ah ahora esperamos fijaros 935 esa que bueno el 14 aquí bueno es que esto es normal esto es digamos la ley de Murphy ley de Murphy ¿conocéis la ley de Murphy? nada puedo enteraros buscar información es todo aquello que es contrario a lo que se suele ocurrir en la vida real basta para que tengas bullas que haya algo un obstáculo en el camino basta que está todo bien y empiezan los fallos la ley de Murphy es una ley muy interesante que había que leerla esa ley hiciste una ley que se puede aplicar en muchas muchas cosas en ese momento fijaros fijaros en la caída llegamos al quinto y tanto ahora va 2,7 2,6 va para abajo el hielo ya se ha derretido han puesto ahí una bolsa de hielo y otra vez el servidor se está calentando bueno yo noto también aquí que la computadora en unos calentones eso es lo que ocurre cuando se tiene una tarjeta gráfica un poquito alegre que tengo dos tarjetas en paralelo para que pueda sacar porque cuando yo instale este equipo no había tanta memoria la máxima estaba en 11 ya ya está viniendo con 24 más bueno hay otra otra va por arriba que alegría que alegría que alegría esto lo vamos a hacer allá ha puesto otra función y ya está más que no está tomando nada de alcohol está tomando agua fría ahora una vez que ha bajado lo va a descomprimir hacer la descomprisión va a buscar va a buscar aquello que no está bien lo va a eliminar va a estar aquí lo va a colocar en su sitio esperando o ah muy bien no hay ningún elemento seleccionado muy bien dice que ya hemos estado vale ya cerramos cerramos vamos vamos a perfect y va bueno esto sigue va inicio en y no tenemos más nada y sigue teniendo el código fuerte 133.8.0 para lo que viene ahora esto tiene que cambiar tiene que cambiar bueno dicho y hecho ya se ha subido vale aquí vamos a buscar lo que se ha actualizado corresponde a que avión que avión que avión vamos a ver si el último que hubo la actualización que no es bueno no me la va a entrar para eliminármelo que no la encuentro vamos a ver aquí tampoco vamos que aquí tampoco vamos que se ha utilizado ah aquí está aquí está el Ford vale aquí está tiene tiene motor tiene uno una serie que son para el agua estar aquí vale este la serie y después tenemos la serie con ruedas y aquí tenemos la versión vale entonces y había una que era también de hielo vale bueno es el que se ha actualizado bueno no tenemos nada lo que veremos por aquí bueno como no tiene nada ya hemos terminado ya hemos terminado y yo sigo sigo entretenido aquí haciendo las publicaciones aquí el proyecto fijaron el proyecto pues desde hace un ratillo acá pues por nada pues ha sufrido pequeñas modificaciones lo que voy a tener que repasar es la parte de que ve visto al inicio que se repiten las pistas eso voy a verificar el código XML de la estructura de lo que es las pistas tiene que estar repitido por algún motivo ya que se hizo paso a paso porque todo este trabajo se está haciendo a mano a mano todo todo proceso a mano utilizando fotografías de satelte mi plantilla principal son imágenes de satelte y de ahí las voy utilizando con elementos en 3D bueno arrancamos las turbinas las turbinas arrancamos y yo voy a cortar ya menos bueno que está bueno no hay cambios me he ido con el avión el avión no me metió el avión nada estoy entretenido en esta pasada por acá dejalo aquí un trocito entonces todo esto todo esto va mediante la utilización que voy aquí vamos aquí aquí fijaros que esta es todo esto nuevo todo esto aquí es librería que estoy haciendo fijaros para que veáis globo guardia de costa para sol tengo que poner aquí bueno protectores protectores son lo que se está haciendo exactamente un ejemplo como trabajo en modo de convertir esta es digamos la valla esta valla que tienen aquí abajo y yo lo que hago exactamente es estos son los puntos donde lo estoy poniendo fijaros y utilizo la imagen de satélite esta es la imagen de satélite vale y aquí voy poniendo esto es esto exactamente y aquí hay otra esta está casi terminada yo sin querer la eliminé y la borré y ahora y yo donde estaba cada cosa no hice una copia de seguridad ahora cuando termine el vídeo haré una copia de seguridad pues elimino algo sin querer entonces esto de aquí fijaros pongo un poquito más para adelante aquí me fijo esta esta es la antigua vengo por acá y ya está entonces aquí esto es la línea productora y aquí es otra fijaros que con esto trabajo yo esto todo está hecho a mano entonces ahora mismo salgo de aquí hago y guardo la modificación me tengo que salir de aquí una vez que queda un momentito dice que ya está grabado ya está guardado y tengo esa la presión de salir de ese modo arrancar ese modo y ve exactamente y está en el punto yo más o menos que le doy una milésima parte y me voy para aquí la mitad esto es lo malo que dije que no tiene para medir distancia vamos a ver entonces yo lo que me fijaba aquí a esta de aquí esta de aquí es la que estuve haciendo antes fijaros que utilizo ahora voy aquí bajo un poquito y así poco a poco voy haciendo todos los escenarios a mano todo esto está a esa mano todo esto es buscando cuotas de longitud vamos a ver aquí va a ser el hospital te voy a poner aquí la marca del hospital vamos muy bien aquí repasé poquito aquí que había aquí está esto es lo que yo quería vale esto es exactamente bueno entonces vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver por acá ya ve tengo que mozcar tengo que esto un poquito más que coincide aquí vamos por acá fijaros que cada vez estos son los protectores esto es la protección las vallas protectoras este tiene tiene que salir para acá y esto tengo que invertirlo y mandarlo para allá pero tengo que ponerlo de esta forma que coincide aquí y que coincide aquí esto me ha salido un poquito tengo que tirar más para allá tengo que pegarlo más para acá y aquí y aquí también si lo pego por acá también tengo que desplazar esto que esto termine aquí la pared esta que sería la protección y esta parte también aquí en el medio que termine la protección y allí tiene que coincidir y esto sería aquí las banderas las tengo preparadas para luego ir poniendo de cada país entonces vale entonces que habéis visto bueno entonces lo que voy a hacer bueno a ver a grosso modo voy a enseñar así lo que suelo hacer si eso es una herramienta que tiene multifunción multierramientas que puedo trabajar tanto X-Plane puedo trabajar flip simulato puedo trabajar prepa y todo aquello que trabaja en tres dimensiones con la ayuda de la imagen del satelte con la ayuda de herramientas voy haciendo voy teniendo la donde tengo que poner y ajustar la altura si quiero poner el globo pues subo qué actitud o menos hay que ponerlo tantos métodos una valla tiene que estar en tantos ángulos todo eso es un trabajo que poco a poco hay que repetir porque no hay una plantilla que que yo lo haga porque esto es un escenario que no existe que no está y lo estoy convirtiendo en una zona de fórmula 1 después del aeropuerto de la otra parte de la carretera que ahí no hay nada entonces ahí lo he puesto vale veis que la cosa todo a base de teclado imaginación y arranca volver probar y cuando ya está lo que quieres esa parte ya está hecha pasamos a la segunda y así sucesivamente habéis visto una lista una lista de de cosas que le voy añadiendo y bueno todavía le quedan muchas cosas para añadirle porque va a ser un aeropuerto de luz de lujo de lujo y ya sabéis todo gracias a este canal que no hay por atrás ninguna empresa no hay nadie que esté respetando ni subvencionando ni dando la palmita en la espalda eso es único y exclusivamente que lo estoy haciendo para vosotros que suelen venir por acá esto no queda en celo esto hay que hacerlo paso a paso manualmente y lleva su tiempo bueno cerramos porque cada vez que enciendo la computadora me viene este calor entonces hay que ir rápidamente una cervecita agua fijaos con el agua lo mejor para quitar la cera en el agua y cuando no estamos en otro sitio vinito y todo yo soy de los vinos siendo vino español me da igual la marca que sea todos son buenísimos todos yo soy más de los tintos ya sea rioja ya sea ya sea donde sea tinto me da igual al fresquito volando voy llegué y volando voy me voy hasta el próximo video yo soy de los vinos